El día de hoy vamos a hacer un caldo de res, vamos a ponerle verdura, de verdura le vamos a poner ahora sí la que a usted más le guste, es lo que le va a poner de verdura, pero yo le voy a poner dos papas, yo aquí tengo las papas ya limpias y peladas, le vamos a poner un tomate y para que el caldo de res salga bien rojo le vamos a poner un chile guajillo, si usted no le quiere poner el guajillo pues no se lo ponga. Vamos a utilizar dos zanahorias, yo también las tengo ya limpias y peladas, vamos a utilizar unas ramitas de brócoli, unas hojas de espinaca, un elote, vamos a utilizar unas ramitas de cilantro y unas hojas, esta es lo conocen como orejón o orégano, no sé usted como lo conozca, pero le da muchísimo sabor al caldo, solamente son tres hojitas. Y vamos a utilizar col o repollo como usted lo conozca, vamos a utilizar solamente un poquito, vamos a comenzar, yo aquí ya tengo un agua hirviendo, vamos a poner a hervir el tomate y vamos a ponerle el chile guajillo y lo vamos a dejar ahí. La carne yo ya la tengo cocinando, ahorita les voy a mostrar y les voy a decir el tiempo de cocción y vamos a seguir, vamos a picar la papa, la zanahoria y el elote. Yo aquí ya tengo la carne, la carne ya está cocinada, para adelantar yo la puse a cocinar, lleva un tiempo de cocción aproximadamente de dos horas y media a tres horas, la puse con sal, ajo y cebolla, pero la cebolla y el ajo se las retiré, yo siempre acostumbro a colar muy bien el caldo para que todo lo que saca la carne al hervir, bueno pues se vaya en la coladera y no se quede aquí y salga el caldo así como que de una forma media desagradable. Vamos a dejarla aquí, lo primero que le vamos a poner va a ser el elote y la zanahoria más después y luego la papa. Vamos a agregarle el elote que es lo que más demora en cocerse y lo vamos a tapar para que se vaya cocinando y una vez que pase un ratito le vamos a agregar la zanahoria, también le vamos a poner una taza y media más de agua para que toda la verdura quede bien cubierta, pero mientras la vamos a dejar así. Ahora vamos a picar las hojas de espinaca, la vamos a picar finamente para que no vayan los cortes muy grandes, la vamos a picar toda. Yo esta la voy a picar muy finamente, pero ya la cambié, la voy a picar en esta tabla porque todas estas verduras ya están muy bien limpias, desinfectadas, pero esta no la he lavado bien, así que la voy a picar primero para después lavarla y ya la ocupemos bien limpia, vamos a picarla bien finamente. Bueno, yo creo ya con esta está bien, ahora la vamos a desinfectar muy bien, recuerde que usted a este caldo de verduras le puede poner la verdura que usted más le guste, le puede poner ejotes, le puede poner chayote, lo que usted más le guste es lo que le va a poner, yo no le estoy poniendo mucha verdura porque es solamente medio kilo de costilla de res, si usted hace más carne, o sea que sea suponiendo un kilo, kilo y medio, bueno pues solamente le agrega más verdura y como le digo la verdura de su preferencia es la que le puede poner a este delicioso platillo. Ya el elote tiene como 5 minutos cocinándose aquí, ahora si le vamos a agregar la zanahoria, la zanahoria, le vamos a poner la papa también porque luego demora más en cocinarse, lo vamos a dejar aquí que rompa el hervor y vamos entonces este ya aquí el tomate y el chile guajillo ya están listos para licuar, lo vamos a licuar muy bien y después lo vamos a colar y lo vamos a poner directamente en la olla y vamos a tapar aquí mientras para que esto se vaya cocinando muy bien. Bueno y aquí vamos a licuar solamente le vamos a poner un ajo pequeño y un pedacito de cebolla aquí a la licuadora para darle un mejor sabor y vamos a empezar a licuar. Ya está bien licuado, ahora si lo vamos a colar. Bueno pues ya aquí le agregamos todo lo que licuamos muy bien y vamos a esperar a que la verdura se suavice. Yo no le estoy poniendo sal, ¿por qué? Porque a la carne yo la cocine con sal y bueno pues ya está muy bien de sal. Si usted siente que le falta sal al momento de agregarle todos los vegetales, bueno pues le puede agregar una poca de sal porque recuerde que siempre hay que sazonar muy bien los alimentos para que tengan un sabor muy bueno y bueno pues se puedan disfrutar aún más cuando los estemos comiendo. Bueno pues vamos a esperar aquí que esto se suavice muy bien la verdura y vamos a taparla. Esperamos a que se suavice cuando usted sienta que la verdura ya está casi suave. Entonces vamos a picar el cilantro y se lo vamos a agregar ahí y ya después vamos a servir. Es lo último que falta por agregarle. Bueno ya llegamos al final de ese delicioso platillo de caldo de res con verdura. Yo aquí les muestro ya la presentación, ya lo tengo servido, está muy delicioso. Recuerde que estos platillos contienen muchos nutrientes, muchas vitaminas porque contiene gran cantidad de verduras y bueno pues las verduras es muy bueno consumirlas. Y aquí les dejo esta deliciosa receta, háganla en su casa y los espero en mi siguiente video. Que tengan un bonito día, hasta la próxima.